Yo no soy de por aquí Nadie se me da conmigo que yo con nadie me meto Ahí me voy pa' la barra y no vuelvo más El amor de carcela me va a matar Yo me voy pa' la barra y no vuelvo más Ahí me voy pa' la barra y no vuelvo más El amor de carcela me va a matar Suavecito mamá, anda Cuando yo llegué a la barra, dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a la barra, dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero, el que todas no las gana Ahí me voy pa' la barra y no vuelvo más El amor de carcela me va a matar Yo me voy pa' la barra y no vuelvo más Ahí me voy pa' la barra y no vuelvo más El amor de carcela me va a matar Para la mujer cubana traigo un ramete de flores Para la mujer cubana traigo un ramete de flores Y con ella mis canciones de mi tierra colombiana Y con ella mis canciones de mi tierra colombiana Ahí me voy pa' la barra y no vuelvo más El amor de carcela me va a matar Yo me voy pa' la barra y no vuelvo más El amor de carcela me va a matar Ahí me voy pa' la barra y no vuelvo más El amor de carcela me va a matar ¡Sí, sí!